¡Mirad! Mi padre me dice Que tengo que ahorrar Terminar de estudiar Que ya tengo la edad De trabajar Mi madre me dice Que hay que escuchar A las demás Pero ir y callar Y no darse a hablar Pero prefiero Estar en el bar Estar en el bar Y hacerme notar Y estar en el bar Y hacerme notar Mi novia me dice Que hay que ser fiel Que ya está bien De andar por ahí De flor en flor Que hay que ir a los dos Si soy un cabrón Lo que es peor Si no creen en el amor Y si soy un cabrón Que no creen en el amor Mi hermano me dice Que nada va bien Que todo va mal Y lo que hay que hacer Es gastar Y 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 gastar en el bar Y gastar 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 ¡Gracias!